Existe una diferencia entre el estrés bueno y el estrés malo, así que si estás listo para descubrir cómo el estrés puede ser beneficioso o perjudicial para nuestra salud y bienestar. Sigue viendo. Este tipo de estrés, también conocido como estrés positivo o eustrés, se produce cuando enfrentamos desafíos estimulantes y emocionantes. Puede motivarnos, aumentar nuestra concentración y rendimiento, y ayudarnos a alcanzar nuestras metas. El estrés bueno nos impulsa a crecer, aprender y desarrollar nuevas habilidades. Ahora, hablemos del estrés malo, también conocido como estrés negativo o distrés. Este tipo de estrés se produce cuando nos sentimos abrumados, presionados o incapaces de hacer frente a las demandas que enfrentamos. Puede tener efectos negativos en nuestra salud física y mental, y afectar nuestra calidad de vida. El autoconocimiento y las herramientas adecuadas nos ayudarán a gestionar el estrés de manera saludable.